saludos mi gente bienvenidos como andan como andan como andan miren aqui esta una bicicletona nomas que estoy viendo como andan como andan estan todos bienvenidos estoy viendo que la cadena la tiene muy pero muy mal vamos a explicar algo rapido de volada esta muy como estas como estas pues esta muy vanga la cadena no se porque ya se la arregle me la voy a llevar a ver que no se le puede hacer mas para atrás la llanta porque ya es todo lo que da pero asi me la voy a llevar a ver que venganse nada bueno mi gente pues subense a la troca acompáñenme vamos a ver que sale el día de hoy por lo pronto enganchamos la bicla de fuga fuga me va a dejar esta caminadora pero la desarmaron yo creo le quisieron meter mano para ver que rollo que tenia y pues la han de haber acabado de amolar asi que pues se queda fuga tiene unos cables desconectados allá asi que vamonos aqui parece que salio la banquita para hacer ejercicio una mesita hasta la vamos a explicar bien esto se ve bien esto para hacer ejercicio se ve bien este carrito la verdad ya esta bien dañado de alla abajo asi que este lo vamos a dejar en realidad yo me paré por este se mira bien se mira bien el plastico el y todo y todo vamos a checarlo si ya esta este es el problema que este se lo empieza a deshacer igual llevo queso pero asi me lo voy a llevar ya se lo quito en la casa ya se lo quito en la casa y a ver que iba a echar la freidora pero no trae cable y es un cable algo diferente no 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 tengo esos cables ya en la casa y es un cable ya se lo quito en la casa miren este tan nuevo pues eso la etiquetita ese me lo llevo no el cable de la freidora no esta asi que lo voy a dejar le vas a un cable ese y ese si yo no no lo tengo en la casa para que le arriesgamos y no lo vamos a conseguir se queda vamonos miren lo que hay aqui hay que ver si esta bueno espérate perrito aguanta 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 compa esta de esta de lado lo voy a sacar tantito ahi esta esta bueno miren se ve bien wow futbolito grande no trae las pelotas pero ustedes se compran unas y se hacen las machacas se ve bueno eh no se ve roto aguanta perrito aguantame este si lo tengo que ver bien ya esta grande cae pelos ya vimos ya sabemos de quien miren una américa chivas un boca river que no les trae el amarillo y el rojo un boca river una américa chivas quien mas sera bueno que mas equipo estará bueno a ver este esta doblado ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta un brasil que chile un brasil chile se va ahi lo pusimos asi acostado mas hay que apretarle los tornillos aqui ya vi pero eso es lo de menos ah se los apretamos en la casa ahi asi lo pusimos vamonos porque el perro ya se calmo poquito no no ya ya empezó yo que le habia dicho tranquilo compa perro no come perro pero bueno vamonos ahi nos echamos unos partiditos en la casa me diga quien le cae fuga me iba a bajar a ver aqui a ver si habia algo pero no no nada esta un espejo ahi pero ya que me iba a sacando mas vi que ya esta quebrado una esquina asi que vamos a seguirla a ver como sale miren esta una bolsa con peluches esta si la vimos venganse vamos a ver esta una una bolsita con peluches miren son puros peluches asi lo vamos a echar hay que se vaya asi allá los checamos no hay nada no hay nada pura tierra ahi esta si la huacha ya la checo la casa de puros peluches vamos allá vi un espejo vamos a ver si aqui esta iren no se miraba roto ni nada ahi vino la señora a ver que me dice miren se miro bueno no wow esta pesadisimo este espejo oh ya ya lo vi que esta roto ahi viene la señora decirme yo creo porque viene para aca esta roto de abajo ay esta roto de aqui de aqui esta roto ya ni lo quiero mover porque se me va a caer ahi lo va a dejar si esta roto de ayer se rompio y si lo muevo se va a quebrar vamonos mejor mi gente ya se acabo la búsqueda pasamos aqui al mcdonalds a agarrar algo 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 rápido que nos quiero recograr a Karim para la escuela y pues vamos a agarrar algo ahorita a ver unos meses para para el desayuno $16.53 $16.53 por Tadeo all right thank you ahi esta vamonos vamonos apagar porque aca nego y pues les digo ya se acabo la búsqueda ya no salio nada mas andamos dando como locos pero nada salio asi que pues a ver que rollo aqui anda la clipa en chinga ahi anda en bombiza asi que pues ya se acabo salieron buenas cositas la verdad no nos podemos quejar esa de hacer ejercicio la mesita de fútbol la bicicleta y todo eso ahí vamos señor gracias bienvenido aca 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 es hora de irnos a casita ahi vamos la noche de vez en cuando va pasamos aqui a agarrar algo de repente pues le cocino ahi a a Karim en la casa unos huevitos unos huevitos con salchicha algo ahi va pero la neta hoy me desperté tarde pa la búsqueda yo creo por eso tambien no encontramos muchas cosas alguien ya a la mejor había pasado y es bueno ah si alguien se los llevo lo que habían tirado es muy bueno eso verdad mientras no se los lleve el camion de la basura que se los lleve cualquier persona no pasa nada asi que pues nos levantamos tarde aun asi pues fuimos a dar la vuelta a ver si encontrábamos algo si cayo algo que bonito si cayo algo si cayo algo y pues este chico tiene la velocidad asi que fue vamos vamos les mando un fuerte abrazo desde aqui desde Las Vegas muchas gracias que estén bien fíjense que el trigo se siente muchas gracias por todo lo que hiciste la próxima bendiciones gracias gracias